El lado de tu cama que estaba valiente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos se están torturando No te olvido todavía, quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué no te vayas, lo eres mi tesoro Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya, se lo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo, padre o padre, noche y día Yo sé que esa boca tuya, se lo quiere con la mía Vaya sin tu beso yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime por qué ¿Por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime por 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 qué te fuiste, dímelo, bebé